El primer encuentro es un encuentro por la página del diálogo nacional e invitamos a recordar toda la exposición que ha quedado de hacer Mireia Lozada especialmente en relación con los epítetos y descalificaciones En todo caso, apelamos a la conciencia de lo que interviene por favor, vamos a respetar el tiempo que es importante porque debemos permitir que los demás hablen y ya están anotados para escuchar Si, reiteramos eso con relación al tiempo por favor, hacer uso de los 5 minutos Continúa del derecho de palabra Pedro Pablo Fernández y prevenida Geraldina de Sousa Ya ha visto Pedro Pablo, con el último 5 minutos Dale, seguro Rápidamente, primero muchas gracias por esta invitación creo que es una iniciativa muy positiva, muy buena y lo felicito a los organizadores por esto y le agradezco a Enrique Ochoa que estaba por ahí la invitación me gustó muchísimo la intervención de la doctora creo que dijo cosas bien interesantes y yo quiero rescatar uno en particular que es el tema de que este conflicto que estamos viviendo no es nuevo hay toda una tesis según la cual los venezolanos vivíamos en paz y armonía hasta que apareció Hugo Chávez y nos metió en este conflicto horroroso y la verdad es que eso no es verdad el conflicto es mucho más viejo es tan viejo que se remonta al tiempo de la independencia y yo quiero rescatar esto porque creo que es la clave de la convivencia cuando nuestro querido libertador nos gustó o no llamó no fue Bolívar precisamente pero Miranda y todos los demás llamaron a Venezuela a independizarse era la oligarquía mantuana que se tuvo que enfrentar no con los españoles lo que vimos fue una guerra civil una guerra civil donde hubo un señor llamado José Tomás Joven que del otro lado organizó un ejército con los excluidos con los pobres como diría Evita Perón con los descamisados con los pardos con los mulatos que eran discriminados por una minoría mantuana que disfrutaba de toda la riqueza lo que tuvimos en Venezuela fue una guerra civil de pobres y ricos ¿no? eso es la historia de Venezuela fue la guerra de independencia entre los mantuanos contra los pobres excluidos pardos, mulatos y negros unos años después tuvimos la guerra federal una nueva oligarquía que disfrutaba el poder se enfrentó con un ejército que nada más que este eslogan que mueran los blancos y los que saben leer y escribir díganme ustedes si no hay un grito más es decir era una lucha de clases era una lucha por un país donde vivían donde convivían una minoría que gozaba de una riqueza y una mayoría que estaba excluida lo que vino con el proceso del 99 fue simplemente que un proceso económico que fue donde Venezuela disfrutó de altos precios y unas caídas abruptas de los precios del petróleo fue empobreciendo cada vez más a una población que compartía un país con una minoría que había disfrutado de una buena parte de la riqueza petrolera de la que se disfrutó en esos 40 años esto es una realidad a algunos les gusta a otros no pero esto es una realidad el país de 1999 era un país profundamente desigual recordamos un matrimonio cerquita del proceso del 92 perdón del 89 aquel matrimonio faustuoso era lo que había en Venezuela en ese momento de manera que el conflicto generado a partir del 99 que hoy nos trae hasta nuestros días tiene sus raíces muy viejas y tiene que ver con una sociedad profundamente desigual y mientras no seamos capaces de construir un país donde haya justicia social vamos a seguir viviendo estos conflictos cíclicamente habrá un periodo y lo hubo el periodo de los 40 años de democracia civil con la bonanza petrolera donde el país no tuvo conflictos sociales la bonanza petrolera del año 74 o del año 84 tuvo la posibilidad de darle la repartición de esa renta básicamente toda la sociedad estuvo más o menos contenta el son democrático y el país sacaban el 90% de los votos cuando caen los precios del petróleo las desigualdades se hacen más profundas los pobres se hacen mucho más pobres los ricos se defienden de la caída de los precios del petróleo las desigualdades se hacen más profundas y inicia otra vez el conflicto social mientras Chávez estuvo altos precios del petróleo la conflictividad fue relativamente baja a pesar de un discurso confrontador que había en el país un discurso político la conflictividad fue baja cuando caen los precios del petróleo los pobres son los que más sufren se hacen mucho más pobres la desigualdad se profundiza y volvemos atrás del conflicto de manera que el conflicto que tenemos la división del país esta polarización que existe solamente la podemos resolver como sociedad si somos capaces de construir una economía que produzca riqueza y que sea capaz de distribuir esa riqueza de manera imitativa ese es el gran reto y yo creo que el esfuerzo NICMAR y todos los que están aquí hoy es como creamos consensos alrededor de un modelo económico que se adapte a Venezuela y que genere riqueza y que esa riqueza se pueda distribuir equitativamente riqueza con justicia social ese es el gran debate que nosotros tenemos que dar que no es un debate dogmático no es derecha izquierda ahí está Noruega Noruega es un país socialista un país petrolero como nosotros el primer país en igualdad el país con el mejor índice Gini que hay en el planeta es un país que ha sabido administrar su riqueza para de manera que se pueda distribuir equitativamente entre toda la población hay muchos modelos exitosos en el mundo que no pasan por esos dogmas de derecha e izquierda tenemos nosotros los venezolanos que buscar cuál es el modelo que mejor se aplica a nosotros para aprovechar el potencial que tiene Venezuela para producir riqueza y para lograr una justa distribución y este esfuerzo que estamos haciendo hoy ya se me acabaron 30 segundos este esfuerzo que se está haciendo hoy tiene que profundizarse en la búsqueda de puntos de coincidencia de puntos en común si puntos en los que seamos capaces los venezolanos de ponernos de acuerdo con una visión de nación porque los venezolanos hemos perdido el concepto de nación es decir ya no somos una nación ya no somos ciudadanos en el mismo país ahora somos enemigos adversarios no somos capaces de entender que somos hormigas de una misma cueva que tenemos que trabajar todos juntos para construir el país que queremos iniciativas como esta que yo creo que deben ser no un acto sino un proceso en el que vayamos acercando personas acercando voluntades en la construcción de esa visión de país compartida con las diferencias que tenemos que tener pero que seamos capaces de esas diferencias dejarlas de lado cuando tenemos objetivos más trascendentes como construir una economía que produzca riqueza bienes y servicios suficientes oportunidades para todos las cosas que nos tienen que unir a los venezolanos tienen que estar por encima de las diferencias que tenemos muchas gracias Nick María Enrique por esta invitación de la ciudad 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 de la ciudad